Estamos con Adrián Barrio Nuevo, Director de Deportes de la Municipalidad de San Martín. Bueno, Adrián, estamos sobre la pista en donde se hace educación vial. ¿Alguna iniciativa que tiene la Dirección de Deportes que este espacio se utilice para eso? Sí, buenos días. Sí, a partir del miércoles hacemos un lanzamiento donde están invitados los directivos o algún docente que sea presente para poder ver de qué se trata esta pista vial. Es un pedido de Jorge que, bueno, ya hace un tiempo atrás que estamos trabajando en él y, bueno, si Dios quiere, ya a partir del miércoles podemos darle lanzamiento a este programa. Bueno, vemos que es bastante grande, una dimensión importante la que se tiene acá. Sí, la verdad que no sé bien cuántos metros tiene la pista, pero, bueno, si es amplia, la idea es trabajar con 15, 20 niños por cada uno de los turnos sobre la pista mientras el resto del grupo está trabajando en otras actividades adentro, porque, bueno, hay juegos, hay videos para ver, la misma charla que demanda su tiempo. Bueno, es un proyecto, la verdad, que enriquecedor para las escuelas, ya que tiene el contacto directo con lo que tiene que ver con la parte vial, ¿no? Bueno, justamente es y va destinado a las escuelas, ¿no? ¿Cómo van a tener que hacer las escuelas para poder establecer algún tipo de turnos? Bueno, en principio, como te digo, está el lanzamiento donde ya se los va a informar de cómo va a ser la entrega de turnos para esta pista. En principio vamos a trabajar el primer trimestre con el nivel inicial y el primer ciclo. En la misma fecha se van a entregar algunos de los turnos con los directivos que estén presentes o el docente que esté presente. Y, bueno, después veremos. Seguramente va a requerir un poco más de turnos, porque la verdad que es un proyecto que llama la atención, que es necesario. Y, bueno, veremos según la demanda que tengamos si sumamos algún otro día. Pero eso el miércoles con la gente que esté presente lo vamos a ir viendo. ¿Y edades a la que está apuntada? ¿A qué grado? En principio es nivel inicial, que es sala de 5, primero, segundo y tercer grado de la primaria. Bien. Esto va a ser muy importante, como ven lo decís, destacarlo. Va a haber una charla, se va a complementar con otras cosas. Así que los interesados, acercarse directamente después del miércoles. Exacto, sí. El miércoles, en principio, tendrían que estar los interesados ya presentes, para ver un poco de qué se trata, porque la idea es que con los docentes que van a estar a cargo hagamos las actividades adaptadas para los directivos, para los docentes que vengan y que vean de qué se trata. Y en base a eso, bueno, empezar a recibir los pedidos de turno.